Esto de política nacional, pero vamos a empezar por Madrid, de ese infierno fiscal que nos están preparando los madrileños, el gobierno de PSOE y Podemos, con, no sé si el impulso o la ayuda de Esquerra Republicana. Este fin de semana ya han dicho a Ayuso y Almeida que ellos volverán a bajar los impuestos, me imagino que en esto contarán con todo el apoyo de Vox. Bueno, por supuesto que sí, pero Esquerra ha sido el mensajero, pero esto es un plan del socialismo, y Pedro Sánchez tiene entre sus objetivos acabar con la fiscalidad de Madrid y acabar con todo lo que cree riqueza, porque ya sabemos lo que quiere el socialismo. Y desde luego nosotros vamos a apoyar a la señora Díaz Ayuso para que siga la política de bajar impuestos. La primera aprobación de bajada de impuestos en esta legislatura a Madrid ha sido la llevada por Vox hace tres semanas, que hemos conseguido que se empezaran a bajar impuestos y nosotros lo que creemos es que frente a este ataque, que por supuesto es completamente intolerable a la Fiscalía de Madrid, sobre todo porque todas las demás comunidades pueden bajar los impuestos de la misma manera, sucesiones, eliminarlo, que es lo que nosotros promovemos. Bueno, pues yo creo que la señora Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es una bajada valiente del IRPF, las clases medias, que puede hacer en el trado autonómico, que la haga ya, no al final de la legislatura, que la haga ya en previsión de lo que va a pasar con sucesiones y el cheque escolar. El cheque escolar, nosotros llevamos una propuesta ya en el pleno que se aprobó y el Partido Popular lo que tiene que hacer es ponerlo en marcha. Y esas son las maneras de compensar el ataque de Sánchez si al final se lleva a cabo. Y hombre, yo creo que en política nacional habría que recordarle al Partido Popular que además de ir a Cataluña a hablar contra la corrupción que tantos recursos detrae a todos los españoles, hay que ir también al País Vasco, hablarles de cómo estamos pagando su déficit en la seguridad social, que de esto nadie habla, que son miles de millones, 6.700 a Cataluña, 3.000 y pico en el País Vasco. Entonces, ¿por qué en el País Vasco se está aportando a su déficit de la seguridad social respecto a PIB y ellos no aportan al fondo que tenemos común de todas las autonomías, un fondo de solidaridad, un fondo interterritorial? El País Vasco no aporta nada, Madrid sí aporta, Madrid aporta miles de millones ahí, pero el País Vasco no. Y de esto nadie quiere hablar, de esto nadie quiere hablar y de esto tenemos que hablar, por supuesto que tenemos que hablar y que animemos a todas las comunidades a que bajen los impuestos, a que eliminen el impuesto de sucesiones que no es más que el impuesto de la muerte, que es un doble gravamen, porque cuando ya te han expoliado por la creación de riqueza te vuelven a expoliar una vez que tus herederos reciben ese piso que recordemos que no es de los ricos, que es que la clase media española ha ahorrado en inmobiliario, tiene ahí puestos sus ahorros y tiene puesto lo poco que ha podido ahorrar después de esta fiscalidad, que en general es confiscatoria, para dejárselo a sus hijos y ahora el depredador fiscal que es Sánchez va a por esos ahorros, va a por los ahorros de la clase media madrileña. Entonces ya está bien, con esto hay que hablar con claridad, desde luego Díaz Ayuso nos tendrá a su lado y que miren el RPF, que miren también eliminar a JD, por cierto, que es otro impuesto donde se puede reducir y desde el punto de vista de ayuntamiento, hombre, se puede hacer una rebaja de IBI que nos subió muchísimo con el catastrazo famoso y son todos ayudas para compensar el ataque de Sánchez. El cheque escolar era mi siguiente pregunta, porque claro, también ha dicho el Partido Popular que van a plantar cara a la ley CELA en sus comunidades, pero es que la única forma para hacerlo es el cheque escolar que propone Vox, con lo cual van a tener que adoptarlo. Bueno, el cheque escolar es fundamental no solo desde el punto de vista de fiscalidad, sino desde el punto de vista de libertad de los padres. Y aquí lo que hay que dar, y hay que dar herramientas a los padres para que de verdad tengan el control de la educación, tengamos sobre lo que se da a nuestros hijos y podamos elegir de verdad qué colegio, qué educación queremos para nuestros hijos. Y el cheque escolar permite que el Estado saque las manos de la educación y que los padres realmente se empoderen, se empoderen, puedan elegir el colegio y puedan librarse del adoctrinamiento que hay que recordar que no solo está en la ley CELA. La ley CELA en alguno de sus párrafos habla de que se eliminará subvenciones o se dará preferencia a aquellos que cumplan con determinadas condiciones de tema de igualdad, de género, adoctrinamiento, etc. Pero es que las leyes del 2016 de la Comunidad de Madrid aprobadas por el Partido Popular dice exactamente lo mismo, se eliminarán subvenciones a aquellos centros educativos que no cumplan con lo que diga el Consejo de Igualdad que está organizado por todos los grupos LGTBI, grupos de feministas, etc. Entonces, mucho cuidado porque a veces la puerta de entrada a las leyes liberticidas del socialismo se da porque los que tienen que defender la libertad en el momento que lo tienen que hacer, no lo hacen y van abriendo camino. Como pasó con las leyes del 2016, entonces yo animo a la señora Díaz Ayuso que sea valiente que elimine todo el adoctrinamiento de género en las leyes de la comunidad porque es la mejor manera de defenderse frente a la ley CELA. ¿Este va a ser un punto irrenunciable para Vox de cara a apoyar los presupuestos de la Comunidad de Madrid? Bueno, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid no hemos empezado a negociar. Con lo cual, en el momento que yo les comunique a ellos los puntos irrenunciables los podré comunicar en abierto en un programa. Pero por supuesto que se los comunicaré, no hemos empezado, esto va para largo. Pero por supuesto que creo que el Partido Popular, si tanto se escandaliza con la ley CELA y el adoctrinamiento y la falta de libertad, no tendrá ningún problema, no le costará nada eliminar estos puntos de las leyes de género que ataca la libertad de los padres, que permite el adoctrinamiento de nuestros hijos y que elimina las subvenciones a los colegios concertados. Ahora mismo los colegios concertados con solo aplicar la ley de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular estarían fuera de las subvenciones. Si se aplicara estrictamente. ¿Ya solo con eso? Si la ley CELA, ¿eh? Solo con las leyes del 2016. Con lo cual, pues hombre, el Partido Popular tiene una oportunidad de oro ahora, ¿no? Para hacer frente a la ley CELA siendo coherentes, siendo coherentes. ¿Qué están haciendo en la Comunidad de Madrid con los chiringuitos? Bueno, la Comunidad de Madrid y como, a ver, en todos, yo creo que esto, cuando un gobierno está durante mucho tiempo controlado por un mismo partido, yo creo que se crean estructuras, se crea una superposición de capas, de chiringuitos, que no está nada mal que llegue alguien, como llega Vox, a poner un poco de orden ahí. Entonces, tenemos ahora mismo que priorizar a qué dedicamos el gasto, tenemos que dedicarlo a la sanidad, tenemos que dedicarlo a la educación, tenemos que dedicarlo a la dependencia y a la emergencia social, a las colas del hambre. ¿Y a qué no tenemos que dedicarlo? Pues no tenemos que dedicarlo a las miles de fundaciones, chiringuitos, asociaciones, etcétera, que nadie sabe lo que hacen, en las que se colocan, es una agencia política de colocación y que suponen una desviación de a qué tenemos que dedicar los recursos. No puede ser que la Comunidad de Madrid, la dependencia, no esté dotada, que tengamos a muchísimas personas mayores esperando a recibir la dependencia o que tengamos a muchísima gente en las colas del hambre, no les podamos dar una respuesta y en cambio tengamos cinco, por ejemplo, chiringuitos distintos para promover el turismo. No puede ser que exista Promo Madrid, Aval Madrid, Madrid Fundación, no sé qué, Madrid Cultura, oiga, señores, ¿qué estamos haciendo? No puede ser que haya comisionados, que no sabemos qué hacen, comisionados de bienestar animal, pues no sé si ahora mismo es lo más necesario, comisionados del cambio climático, no sé si es lo más necesario. Entonces, cada vez que organizan una de estas comisiones, tipo la de reconstrucción, aparecen dos o tres chiringuitos nuevos, y esos dos o tres chiringuitos cuestan dinero a los madrileños. Y ahora mismo no estamos para dedicar el dinero a chiringuitos, de ningún tipo. Hay que hacer una tábula rasa y dedicar de verdad a lo importante. Y además de los chiringuitos, están los chiringuitos ideológicos a los que el Partido Popular...